¡Suscríbete al canal! Presenta en exclusiva la entrevista realizada a Yoshinori Kitase y Motomotori Yama, el productor y director de Final Fantasy XIII, la última entrega de la exitosa saga y que cuenta ya con más de 1.600.000 unidades vendidas solo en Japón. Para que les conozcáis un poco mejor, ellos mismos se presentan y os cuentan un poco sobre su recorrido laboral en el mundo de los videojuegos. ¡Suscríbete al canal! 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 La saga posee en Japón varios récords en lo que se refiere a unidades de juego vendidas de la forma más rápida. En Europa también goza de gran popularidad por varios motivos. ¡Suscríbete al canal! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.